Buenos días, bienvenidos a Análisis Político Televisión en su concepto de Canal 10. Hoy, sábado 10 de octubre del año 2009, doy la más cordial de las bienvenidas a quienes a través de Radio 620 nos acompañan en cada una de nuestras ediciones sabatinas. El tema central de la edición correspondiente a esta semana tiene que ver con el paquete económico. Vamos a partir del hecho de que el lunes pasado se llevó a cabo un foro de análisis sobre las iniciativas que presentó el presidente de la República, Felipe Calderón, para reactivar la economía mexicana. Como usted sabe, el presidente de la República presentó un paquete que popularmente se le ha denominado Paquete Económico 2010. Y la mayor parte de las propuestas presidenciales tiene que ver con alza de impuestos o bien con la creación del famoso impuesto al 2% por el concepto de la pobreza. Pero la mayor parte de los legisladores de oposición, de los especialistas en materia económica, de las más importantes empresas, de los estudiosos de la economía, incluso al interior del propio Partido Acción Nacional, hay voces que se manifiestan en contra de la iniciativa presidencial. Es por ello que mi compañero Juan Lorenzo Cimental nos presenta un panorama general del estado en que se encuentra la iniciativa del presidente de la República a partir de las diversas y múltiples expresiones quienes no están de acuerdo con esta propuesta de Calderón. Esta es una nota de contexto para después continuar ya en lo particular con el análisis de las sugerencias presidenciales. A continuación el trabajo de Juan Lorenzo Cimental. El Congreso de la Unión, un paquete económico que implica el esfuerzo de todos, pero también un enfoque para no solo no detener, sino acelerar el combate a la pobreza y la cobertura universal en salud que merecen los mexicanos. El miércoles 7 pasado el presidente Calderón pidió al Congreso de la Unión altura de miras para aprobar las reformas estructurales que se necesitan y no solo las que son posibles. Además, como lo consigna el periódico Reforma, presumió que la economía mexicana muestra signos de recuperación, pues la actividad productiva comienza a estabilizarse incluso, dijo. En septiembre se crearon 61.000 empleos. ¡Qué bien! Antes se había sentenciado. No se vale exigir sin dar a cambio. Y es que los gobernadores opositores reclaman la falta de apoyos federales para los estados, situación que se podría agravar en el futuro, en 2010, si el gobierno federal inicia el próximo ciclo con las arcas vacías. Las reacciones abundan. En el caso de los priistas, están hundidos en la total indefinición, pues aunque unos descalifican de manera pública y a través de foros la propuesta de agravar el consumo general, con un 2% antipobreza, sus gobernadores se han negado a fijar una posición clara. ¿Habrán calado las palabras del presidente? En el caso del PRD, el Sol Azteca en el principio apoyó la posibilidad de elevar el ISR, pero a costa de frenar por completo el gravamen en alimentos y medicinas, ahora anuncian que presentarán el plan B que, aseguró Agustín Garstens, el gobierno no tiene. Por lo que toca al PAN, Acción Nacional dice que sí a todo lo que diga el presidente, aunque hay voces como la del jefe Diego. El problema financiero del país no se resolverá dando dadivas a los pobres, sino reduciendo impuestos y ampliando la base tributaria. Simple. Afuera de la esfera partidista, los empresarios condenan la intención recaudatoria del Ejecutivo Federal. Algunos, como los de la industria cervecera, amenazaron. Si se aprueba ese paquete económico, retiraremos nuestras empresas del país. Confusión es ahora la palabra. Para Fernando Gómez Montt, solo algunos se oponen al 2%. Francisco Rojas, coordinador de los diputados fristas, se hace bolas pues rechaza el IVA disfrazado, pero concede que están dispuestos a analizar un tributo general a favor de los pobres. Robert Engel, no ver de Economía 2003, aseguró, aumentar los impuestos ahora es una solución equivocada. Adultos mayores organizan marchas callejeras en pro del rechazo. Se acaba el tiempo. Contraargumenta Calderón y reclama el sacrificio de todos. Así no se vale. No se puede exigir sin dar, es cierto. ¿Miras altas? Puede ser, pero también es cierto que el gobierno del empleo no debe cometer el mismo pecado. ¿Qué ofrece a cambio de la alza generalizada en los impuestos? ¿Beneficio únicamente para los niños de los pobres? El asunto es prioritario, tiene razón, pero le falta. En México, la necesidad es más grande porque la crisis ya le pegó a todos. A ellos, ¿qué les ofrece?